Un animador de televisión que es famoso no solo en su país natal, Venezuela, yo creo que es uno de los animadores, humoristas, más geniales, más ocurrentes y más cabalmente entretenidos en lengua española. Lleva años haciendo radio y televisión y desde aquí lo vemos con profundo respeto y admiración. Nos visita esta noche Luis Chatén, un aplauso para él, por favor. Muchas gracias, Jaime, qué palabras de seguimiento, qué emoción. Yo quiero venir todas las semanas a este programa porque me levantas y me elevas. Muchas gracias, ¿cómo estás? Bien, bien, muy agradecido de que vengas, vienes llegando. ¿Has llegado hoy a Miami? Hace pocas horas, acabo de llegar a Miami. ¿Quiénes han llegado? Bueno, por primera vez ha llegado a la ciudad de Miami mi hijo Luis Ignacio. Un aplauso para Luis Ignacio. Está estrenando pasaporte y está estrenando visa americana de turista. Felicidades, Luis Ignacio es tu primogénito. Mi primer hijo. Y Jimena y tú han tenido además el gesto valiente de que el niño nazca allá, en Caracas. Sí, en Venezuela, claro. Yo quería que así fuera porque a pesar de que mi suegra vive acá en los Estados Unidos hace mucho tiempo, ella es británica, para mí era muy importante que mi hijo naciera allá. Naciera allá y porque yo amo a Venezuela y además era un mensaje muy importante que siempre quise enviar a mis compatriotas. Una señal de que, oye, que hay que creer en el futuro del país. Lo recuerdo, lo dijiste la última vez que estuviste por aquí y te felicito y es muy conmovedor el gesto de amor a tu país. ¿Qué día nació Luis? Nació el 25 de febrero. ¿25 de febrero? Sí, hace nada. Y es idéntico a mí, Jaime. Es impresionante. ¿Ah, sí? Es la copia mía. La madre está que no aguanta eso. Es muy inquieto. Es muy inquieto, tiene los rasgos míos. Yo hablo dormido, él habla dormido. Sí, me gusta comer, a mí le encanta comer y cuando no le dan comida se pone histérico. ¿Y ahora quién lo está cuidando? En este momento su suegra. Digo, la mía, mi suegra, que está viendo el programa, por cierto, a Rosalind Besoran. Su abuela, la señora británica. La señora británica, Rosalind, sí. Es fantástica. Ella habla todo, lo habla así. Ella durante mucho tiempo vivía en Caracas, no mentira, en Valencia. Sí. Entonces tenía un colegio y ella choró, lo hablaba así, una cosa así, pero encantadora. ¿Y te aceptó, te quiso desde el comienzo o fue una cosa gradual, paulatina, que poco a poco fuiste ganándote su confianza? ¿El cariño de mi suegra? Sí, sí. El cariño de mi suegra fue intertaño, eso fue amor a primera vista. Sí, sí. Ella dijo, Dios mío, gracias por enviarme este sujeto a mi hija. ¿Y cómo se conocieron, Jimena y tú? Oye, pero creo que hubo algún tipo de llamada, tú creo que la conoces a ella, que tiene interrogatorio, está misterioso. No, no, pero es que Jimena y tú hacen una pareja curiosa porque tú eres el humorista, el alborotado, el que va, y ella es como muy calmada, ¿no? Sí, es cierto. Pero tú sabes que yo siempre he necesitado en mi vida un balance, un balance. O sea, una persona que me lleve, que me baje el ritmo y que me ubique. Eso es lo que me encanta de ella. Ella es fantástica, es fantástica. Además que hoy día formamos una dupla de negocio para el tipo de cosas que estoy haciendo con stand-up comedy. Y bueno, ahora tenemos al pequeño en casa. Felicidades. Muchas gracias. Felicidades. Oye, me acabo de dar cuenta de un detalle que quisiera compartir contigo. Oye, es que a lo mejor a ti te pasa igual que a mí en este momento. Yo tengo tantos años detrás del escritorio. Sí. Que cuando me siento en una cosa, siento que mis piernas, o sea, me siento tan expuesto de la cintura para abajo. O sea, esta parte a la gente nunca me la ve en televisión, mira. Esto, ¿eh? Entonces, la gente a veces piensa que uno es gambeto, tiene las piernas un poco cortas, pero no está por descubrirlo porque siempre estoy protegido por esto. Es verdad, es verdad. Uno está parapetado atrás del buró. Pero, ¿podemos hacer algo para que te sientas? No, vamos a hacer... Yo estoy muy bien, pero para la próxima oportunidad espero que me vuelvas a invitar. Sí. ¿Tú te sientas aquí? No, no, vamos, le vas a pedir a tu gente de producción que me haga un pequeño escritorio paralelo a mí. Una carpeta. Una cosita aquí. Una pequeña extensión, un brazo. Entonces, bueno, yo me siento aquí un poco más seguro. Por otra parte, nos decías, ya que estamos comentando la escenografía, que uno de esos edificios que están retratados atrás es exactamente el edificio de tu suegra donde tú estás durmiendo ahora con tu hijo y tu esposa. Pero, bueno, ¿qué estás haciendo? Ya que explícame, Jaime Bailey, ¿qué estás haciendo? Él dice, uno de esos edificios que está atrás y atrás solamente hay uno. No, no, hay varios, hay varios. Sí, efectivamente, esto es bueno destacarlo. Uno de los edificios que aparece detrás de Jaime Bailey es donde yo llego aquí, en la ciudad de Miami. ¿Qué puede significar eso, Jaime? Que mega es tu casa, que este es tu hábitat natural y que esa no es una coincidencia, no es fruto del azar, es una señal del destino para que vengas a hacer televisión aquí. ¡Sí, señor! Mira. O puede significar que soy terrible al volante y no me explico como si yo salí de ahí, que está tan cerca de aquí, tardé cerca de una hoja. Estamos al lado, pero me tardé como una hora en llegar. Claro, pídele a tu suegra, ¿cómo se llama? Rosalind. Que se aparezca. Que haga como Michael Jackson, que saque al niño por el balcón. Me ha toreado usted una pregunta. A ver. ¿Cómo se conocieron, Jimena y tú? Mira, nos conocimos por una prima. Era un momento en que estábamos en un local nocturno y una prima se acercó, yo estaba soltero. Y si miras que vivía en una ciudad valenciana ella, que queda como a dos, tres horas de Caracas. Sí, sí. Estaba de visita en Caracas. Y bueno, nos conocimos y fue a amor a primera vista. ¿Hace cuánto están juntos? Ya son siete años, creo. ¿Siete? Y con la llegada de Luis Ignacio a la familia, ¿tienen la ilusión de tener un hijo más? ¿O en realidad es una cosa atropellada que te haga esta pregunta? No, por el amor de Dios. No, no, no. Yo encantado. Yo quisiera una niña. Hoy en día tenemos una, que es Jimena, la hija de mi esposa, que es como mi hija. Sí, sí, sí. Tiene 15 años. Y oye, estoy viviendo además una niña espectacular, preciosa, muy linda. Y entonces viene el tema de que la están pretendiendo y todo eso. Y yo, la verdad que no puedo con eso, Jaime. Entonces, lo estoy llevando muy mal. Sí, de veras, sí. Sí, sí, sí. ¿Te pones muy cabreado? Bueno, el otro día invité a uno de los niños que la estaba cortejando, porque uno proyecta, uno se proyecta en este tipo de situaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces uno cree que todo el mundo fue como uno fue. Entonces cuando me trae al niño a la casa, oye, una pulga de este tamaño que le llegaba por la cintura, y resulta que ese era el muchacho que la estaba pretendiendo, y dije, no hay problema. No hay problema. Claro, porque es que uno está maliceando, uno se vuelve paranoico y uno cree que van a tener las intenciones lucuriosas que nosotros teníamos. Eso es así, eso es así. Pero no, los chicos de ahora están más tranquilos. Es cierto, el mundo no está tan echado a perder. Bueno, y antes de hablar de lo serio, ¿a qué has venido a Miami? ¿Y por qué no te quedas en Miami? ¿Por qué no vienes a hacer un programa de televisión aquí? Tú eres una celebridad internacional. Tú tendrías que tener un programa en Univision o en Telemundo. Sí. ¿En qué están pensando estos ejecutivos de esta cadena? ¿Por qué no te dan un late night a ti, Luis Chaten? Mira, te voy a decir una cosa, yo tengo, a mí me pasa algo, sucede algo conmigo, que cada vez que yo estoy en un programa de televisión o de radio, y alguien que está en el programa junto a mí dice algo, o sea, tú en ese momento puedes decir la cosa más atroz del mundo, y mañana la gente va a decir que lo dije yo. Entonces mañana los ejecutivos de este canal y de todos los canales de la televisión latina en los Estados Unidos van a decir, ¿por qué? ¿Y ese chate en qué se cree? Desafiándonos en televisión cuando Bailey te atreva de contenerlo. O sea, que tienes fama de ser como provocador, como muy... ¿De qué me hablas tú si tú eres el que inventó eso? Bueno, un tanto, Jaime. Pero sí, mira, a mí me gustaría mucho hacer televisión. ¿Seriamente te gustaría venir aquí? Sí, me gustaría, pero con mucho dolor lo haría, porque... y digo dolor porque en este momento Venezuela demanda de todo aquel que tenga o crea tener la manera de comunicar o de sobrellevar las cosas terribles que están pasando, ¿no? Y entonces yo considero que el programa de televisión que estoy haciendo allá, que es a la medianoche... ¿A medianoche en Televenta? En Televenta. De lunes a viernes. De 11 de la noche a 12. Se constituye como en una pequeña ventana que lucha por la libertad de expresión y por acompañar a los venezolanos. Hombre, no, es una pequeña, muy, muy valiente y significativa ventana tu presencia ahí en la televisión. ¿Y cómo has hecho en febrero, en marzo, estos meses tan convulsionados, tan turbulentos para procesar desde el humor todo lo que está ocurriendo en tu país, Luis? Bueno, me he ubicado primero que nada como venezolano en mi lugar. Yo antes de ser comunicador, antes de ser administrador, antes de ser cualquier cosa, soy venezolano. Y yo puse por delante mi sentimiento para con mi país y para con la gente que habita en él, sea de donde sea. Y los acontecimientos del 12 de febrero, cuando hubo unas muertes horrendas, me llevaron a hacer unas declaraciones a través de mi programa de radio a primera hora. Porque sabía además que había mucha gente que iba a estar escuchando y esperando que se dijera algo porque el ánimo estaba por el piso. Y en Venezuela hay una ley que llaman ley resorte, que es la ley de comunicación que rige a los canales y que hoy día prohíbe que la información sea transmitida al instante, ¿no? Para que uno se haga su propia idea de lo que está pasando. Y hay un blackout informativo horrendo del cual participaron todas las pocas señales de televisión abierta que quedan, incluyendo el canal para el que trabajo. Yo fui muy crítico ese día y dije cosas bueno que llevaban en el corazón. Luego pues me planteé cómo voy yo, que tengo un programa de humor en radio todas las mañanas de cinco horas, más un programa de televisión de una hora, a hacer mi oficio durante estos días. Cuando ni siquiera yo me siento a disposición de hacerlo. Pero sí entiendo como un reto para el comunicador el ver cómo uno acompaña al venezolano en ese momento. Ahí es cuando uno dice, tengo que ponerme a la altura de la situación. Exactamente, y cambiar de registro. Y hay circunstancias en las que un humorista, no puede ser un humorista. Yo me acuerdo la noche de las Torres Gemelas, David Letterman o Jay Leno no podían salir a hacer el monólogo, la rutina de humor habitual. Claro. Y estaban conmovidos durante semanas. Sí. Y entonces ya no hablaba el humorista, sino hablaba el ciudadano, ¿no? Correcto. ¿Qué es lo que te pasó a ti, no? Bueno, sí, así fue. Y lo primero que decidí fue, yo puedo en la radio, gracias a la compañía de la música y buscar una selección musical que sea un tanto más pausada, hacer eso. Pero en televisión, en la hora que tengo, no voy a poder. Y dije, y va a resultar ofensivo siquiera repetir un programa viejo. Y el canal me entendió y el canal sacó el programa del aire y luego las cosas se fueron empeorando y yo recuerdo un domingo sentado en mi casa y dije, yo voy a volver por una noche, una sola noche, para enviar un mensaje que sea contundente. Yo recuerdo mucho que alguien me dijo alguna vez que para el público puede resultar fuerte ver a una persona que trabaja con comedia, con humor, hablar serio y con contundencia en un momento en particular. Entonces yo hago mi programa así como tú, con mi corbata y mi traje. Esa noche yo me presenté en jeans y una franela y una camisa, hablándole al país muy directamente, diciéndole por qué volvía y por qué volvía por un solo programa. ¿Qué día, qué mes fue esto? ¿Lo recuerdas? Eso fue a las dos semanas del 12 de febrero. Y convocé a Laureano Márquez, que es un humorista y una persona muy querida en Venezuela y además que ha llevado la lucha también en su cartera. ¿Estabas en directo? Lo grabé, lo grabé y Laureano escribió una carta para Venezuela fantástica, donde él trataba a Venezuela como su novia y luego me fui a buscar unas imágenes de Renio Tolina, que fue un comunicador. Sí, tú me has hablado. Te lo he presentado muchas veces en YouTube, claro, para que lo conozcas. Él murió en un trágico accidente y busqué unas imágenes del primer programa que transmitió Renio Tolina en color en Venezuela. Él fue candidato a la presidencia luego en el país y murió en un accidente. Y Renio hizo un viaje a un lugar natural que se llama el Salto Ángel, que es la caída de agua más grande del mundo. Renio hizo esta expedición y con su narrativa y con su pensamiento nos promovía hace unos 30 años atrás o 40 años atrás a una Venezuela con un futuro maravilloso, donde se paseaba por nuestras riquezas y por la ilusión de su gente y nos llevaba al final a esa caída de agua, donde tú ves esas imágenes. Yo cada vez que las veo o las pienso lloro, porque él habla, siendo comunicador, y es algo que probablemente te identifique mucho a ti en tu cariño para Perú, de la alegría que significa ser venezolano. Esas palabras sumadas a la caída de agua natural, de ese salto, pues es una cosa que a todos nos mueven. Y yo el domingo anterior a ese programa, cuando me senté a pensar qué voy a hacer, me fui a internet y busqué ese programa y lo vi completo, y yo dije, Venezuela tiene que ver esto otra vez. ¿Cómo se llama el lugar geográfico de la caída del agua? Se llama Salto Ángel. Salto Ángel. Sí, el Salto Ángel. Y eso es un lugar sobrecogedor. En la caída de un ponente, es una nube de agua que cae, es una cosa de otro mundo. Y entonces, tú hablaste esa noche en un tono serio, digamos. Absolutamente. Y después de eso, ¿qué ha pasado? ¿Ha seguido saliendo tu programa? Me retiré de nuevo. ¿Te has vuelto a retirar? Me retiré de nuevo y ya tengo cerca de un mes al aire otra vez. Y eventualmente, claro, por supuesto, he marcado una diferencia. Ahora estoy haciendo unos editoriales dependiendo solo si el momento es realmente fuerte para no convertir mi programa en un programa de opinión serio. O sea, que navegas un rato en el río caudaloso del humor, pero a veces... Exactamente. Para no perder ese ponche, esa caída que puede dar el verme seriamente. Sí. Ese comentario fuerte. Sí. Y me he llevado y he llevado a políticos y a pensadores y a opinadores. Bueno, y entonces mezclo la primera mitad del programa con un humor muy irónico y luego estoy conversando el tema con mucha seriedad. Sí. Pero uno siempre quiere estar en otro lugar y uno siempre tiene un sueño, una inquietud. Tú eres una mente particularmente creativa y entonces ahora estás allí, pero ¿preferirías venirte para acá? Perdónala la franqueza de la pregunta, sí, a quemarropa, pero ¿tu escenario ideal sería continuar en Televen este año 2014 o si te hacen una buena oferta acá, venirte con la familia aquí y hacer un programa que se pueda ver allá también? Claro, claro. Mi idea siempre, apartando el momento que vive el país, ha sido comunicar a cuánta gente pueda escucharme en español y entender lo que digo. Cierto, cierto. Eso siempre ha sido mi misión. Yo quiero que cualquier persona que me escuche en español, en Italia, en Alemania, en Argentina, donde sea, pues le llegue mi programa. Y se puede reír. Y lo has hecho en Sony, lo has hecho desde México. Y desde México, desde Colombia y claro, por supuesto, me encantaría aquí, donde fuera, en cualquier parte del mundo. ¿Qué horario te gustaría? ¿La noche? Sí, las 11 de la noche es un horario. ¿11 de la noche? Las 11 de la noche, para no decir las 10. No, las 11 me cae muy bien Jaime Bailey. Las 11 de la noche. ¿Y por qué crees...? Es que tú y yo somos de la misma escuela, en cierta forma. Yo creo que sí. No sé, somos seguidores del Letterman. ¿Cómo te has tomado tú la salida del Letterman del aire? Es como si hubiera muerto un tío. Una cosa fortísima. Fortísima, fortísima. Todavía no han salido del aire, pero han anunciado que el próximo año Jay Leno se ha ido del aire. Han anunciado que Craig Ferguson, que a mí me encanta el escocés, también se retira el próximo año. Sí. Y yo estoy de luto. Pero una locura. Porque son personas a las que uno aprende a querer mucho más que a sus tíos y a sus primos de verdad de la familia. Correcto. Porque a esa gente de la familia uno no la quiere ver nunca, ¿no es cierto? Y que nos enseñaron a manejar el código y a romper la estructura, lo convencional, y a llegar de una manera distinta. Entonces, pues sí, sí, la salida del Letterman es algo memorable. Memorable. Nos marcan la publicidad. Has venido, estás ahora en una nueva gira americana con tu monólogo de humor, Chatén, por todos los medios. Por todos los medios. Y lo vas a presentar, ahí está la imagen. Sí. Voy a estar en Atlanta el primero de mayo y el 2 en Houston y los días 3 y 4 acá en la ciudad de Miami en el Trail Theater. Teatro Trail. Sábado 3, domingo 4. Sí, señor, así es. Pues ahí es, estaremos ahí el sábado. Esta vez te voy a buscar tu casa y te voy a llevar. De las mechas, de las mechas. Y mira que ahí hay mechas de que agarrar. Regresamos con el gran Luis Chatén después de la pausa. Ya volvemos. Son, por supuesto, para Luis Chatén. Luis Chatén es un humorista, es un comediante venezolano que está de visita nuevamente en Estados Unidos. Trae su monólogo de humor. Luis Chatén, por todos los medios. Te hemos obsequiado esa taza que está ahí, Jaime Bailey. Aquí está. Mira qué hermosa taza tienes en tus manos. La verdad que sí. Te voy a regalar el juego completo para que la lleves a casa y puedas desayunar con la familia. ¿Y por qué lo has titulado por todos los medios, Luis? Porque es una suerte de... A ver, hay una presentación, hay una historia. Yo esta vez escribí una suerte de sitcom que arropa a toda la salida del escenario y que cuenta una historia mía de un día mío en radio y un día en televisión. Entonces se pasea por esos dos medios y luego hago comentarios sobre internet y hoy día escribo para el periódico y tengo el escenario del teatro. Entonces prácticamente estoy por todos los medios. De hecho, en internet, en Twitter, tienes cuántos seguidores. Bueno, con esta visita a tu programa espero lograr el impulso que me permite alcanzar los tres millones. ¿Tres millones de individuos con alma te siguen? Sí, es así. Eso es una iglesia, eso es una peligresía, eso no es un partido político, es mucho más que un partido político. ¡Eso es una secta! Mucho más, yo digo que es una iglesia, que es una religión. Bueno, y en ciertas latitudes es hasta un país. Exactamente, exactamente. ¿Cómo se llama? ¿Cómo un... sí, como un Monte Carlo? Sí. ¿Eso? Sí, Andorra. ¿Y por qué no? Bueno, pues la República Independiente... De Jumpa Lumpa. Son tres millones de personas que te seguimos y... ¿Y en qué otros medios estás? ¿Estás en la radio? Claro, en la televisión, en Televen. Una hora. ¿Y...? Estoy en el diario El Nacional, soy articulista de El Nacional. No. Todos los viernes publico un artículo. Un saludo a Miguel Enrique Otero, diario muy inteligente, El Nacional. Y combativo. Y estoy, por supuesto, en internet, con mi blog. Entonces, y el teatro, que es en el escenario. ¿El blog está atado al Twitter? El blog es una reproducción de los artículos que pongo en... en el periódico. ¿Cómo te encontramos en internet, Luis? Oye, pues no sé, la verdad. Pones Luis Chatén. Luis Chatén. Sí, sí, sí. Eso es infalible. ¿Y el apellido Chatén, de dónde viene? De francés. Ah, francés. Yo te iba a decir, ¿es catalán? No, es francés. Siempre... Mi primera esposa era catalana. ¿Ah, sí? Bueno, es catalana, o es mi esposa catalana, sí. Y yo recuerdo las reuniones familiares donde todo el mundo hablaba catalán. Y yo jamás durante cuatro años aprendí una sola palabra. Aprendí una frase que es positive flourish in schools. ¿Qué significa? Eso es cuando te mandan largo al... muy largo. Que es ponte flores en el trasero. Ah, ponte flores. Sí. Y yo la odia con mucha frecuencia. No sabía que habías estado casado. Esta es la tercera. Esta es mi tercer matrimonio con mi esposa. Sí. Y no me quedó claro si... ¿Aquella señora preserva la vida? ¿Está con nosotros todavía? ¿Cuál de ellas? ¿Tu primera esposa? Está en Madrid. Sí, ella se fue a hacerse una cura y se quedó allá. ¿Una cura de...? Bueno, de una cura de mí. De real. Pero está... Está mucho mejor. Pero está mejor. Sí, está mejor, sí. Está saludable. ¿Cuánto duró el...? Fueron cuatro años. Mis periodos siempre fueron de cuatro años, Jaime. Sí, yo trabajé, siempre trabajé como... Un combate largo, ¿eh? Como los seriados o como los periodos presidenciales. Sí, correcto, correcto. Cuatro años. Entonces mi esposa, cuando pasamos de los cuatro años, pues ella entendió que había marcado una huella importante. Un hito. Un hito. Un hito. Cumplido un mandato y nada de reelección, ¿no? No, no, extendimos el periodo. Y el segundo... El segundo... El segundo... Gobierno. El segundo gobierno. Fue con una mujer también de medios, Daniela Cozán, que es quien trabajó... ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es famosa. Sí, para Entertainment Television. Me parece que es una mujer muy atractiva. Muy, muy bonita. Sí. Una mujer muy alta. Muy alta. Más alta que nosotros. De alturas insospechadas. Sí, sí. Más alta que tú. Oye, yo diría que por un centímetro probablemente. Yo me estoy encogiendo. ¿Tú crees que es verdad que la gente se coge con el paso del tiempo? Es verdad. ¿En serio? Silvia, mi esposa, me lo ha confirmado y me dice que... ¿Sabes por qué? Porque cuando nos volvemos viejitos, respiramos cada vez peor. Y entonces no usamos bien nuestra caja toráxica y nuestros pulmones se van encogiendo. Y entonces respiramos menos y menos. Hay que respirar. Un ejercicio diario hay que respirar. Respirar y... Claro, entonces es recomendable guardar la ropa que uno usó durante la vida porque la va a volver a usar en algún momento. Mientras vaya envejeciendo. Sí, claro. Como la película de Brad Pitt. Sí. Donde él comienza mayor y termina como bebé y ahí se muere. Sí, es una película que me dejó a mí profundamente perplejo, ¿no? Sí, a mí no me gustan las películas que me complican. Esa película me complicó. Sí, muy complicada. Sí. Yo a ti te veo al contrario. Yo a ti siempre que te veo, te veo risueño, te veo de buen humor, no te veo que te estás encogiendo ni encorvando. Esa es la medicina, yo creo. ¿Sabes? Yo creo que la gente que trabaja con humor, que además siente que viene a cumplir una misión de acompañar con su humor a gente que la está pasando difícil, está obligada a sentirse bien. Sí, yo te asocio a ti con una persona erguida, erecta. Ah. Está siempre tu humor, tu sentido del humor. En vivo y erecto. En vivo y erecto. Vía satélite, en vivo y erecto. ¿Verdad que sí? Porque es que hacer entretenimiento uno no puede estar como flácido, como reposando. Uno tiene que estar erecto. Firme, firme. Firme. Firme, combativo. Combativo. Más que el humor, el humor significa energía. Cuando uno suba un escenario, uno tiene que bañar a la gente que está asistiendo un espectáculo con el humor. Lo tiene que cubrir, lo tiene que atrapar y tiene que indicarle a aquel que manda soy yo durante una hora y tanto. Sí, 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 exactamente. Alabado sea, Jaime Bailey. Ven, yo te curo. Guapán. Ya casi de sentido. La fuerza. El baño. Vamos, Jaime, levántate y camina. Pero yo siempre he pensado que esta clase de lunáticos que somos nosotros, que tenemos nuestra pequeña tribuna, el programa de televisión, si nos despidieran, podríamos fundar una iglesia en Puerto Rico. Sin duda alguna. ¿O no? Y tendríamos millones de seguidores. Sí, la gente que está... ¿Verdad que sí? Mira, tú sabrás. Yo te caliento a la gente. ¿Qué? La primera media hora y luego sales tú. Ok. Y yo te aseguro que... Y cuando esa gente esté toda caliente, ¿qué hago yo? Hombre, nos hace levitar. Nos hago levitar. ¡Leviten, leviten! ¡Todos floten! Sí. Y a los invidentes les devuelves la visión. Ok, pero al final vamos a cobrar por eso, me imagino yo. ¡Oh, no, en sí! Pasamos una cestica. Y, Daniela, ¿cuánto duró ese gobierno? Te digo, cuatro años. Cuatro con la señora española. Sí, cuatro con Daniela también. Cuatro con Daniela. Y cuatro, ahora con Cimera, siete. Entonces, cuando llegó el tercer año y medio, por supuesto, mi esposa ya estaba haciendo maletas, pensando que eso estaba listo. Y no fue así, no fue así. Bueno... Llegó el niño. Llegó Luis Ignacio. Luis Ignacio. Este es mi primer día del padre que voy a pasar, Jaime Bailey. ¡Felicidades! Muchas gracias. ¡Felicidades! Muchas gracias. Pero yo tengo la corazonada de que con Jimena, sí, la cosa va a durar y va a perdurar y va a ser de una gran felicidad. Sí va a ser así, sí va a ser así. Tiene que ser así, porque yo soy feliz en este momento, puedo decirlo. Soy feliz. Yo lo he pensado mucho. Cada vez que llego a mi casa, hoy día, entre tanta cosa, que a uno también le toca ser como medium entre la noticia y la gente, y buscar cómo transformarla en algo un poco más ameno, pero para que informe igualmente, eso cansa. Y yo llego a mi casa y le veo el rostro a mi hijo, y veo a mi esposa, y veo a nuestra niña, y todo vale la pena. Un aplauso para Luis Chate. Te queremos mucho, Luis. Yo también. Te queremos mucho. Y estoy seguro que el 1 de mayo en Atlanta, el 2 en Houston, ¿es así? Sí, el 1 en Atlanta, el 2 en Houston, y 3 y 4 acá en Miami. 3 y 4 aquí en Miami, las salas van a estar llenas de bote a bote, porque tú haces una cosa realmente real maravillosa. Yo te he ido a ver al teatro, y lo que tú pones en escena allí es bien difícil de hacer, ¿eh? Esa interpretación tan arriba, ¿no? Sí, requiere energía, y además, fíjate tú, la primera presentación, porque yo sí suspendí todos los shows, todos los shows los suspendí, por el tema en Venezuela, y la primera la hice hace dos semanas en Bogotá. Y fue ahí donde le dije a la gente, gracias por venir, porque yo necesitaba hacer terapia. Y es para uno también una bendición el poder contar con gente con la cual, pues, explotar en buena vibra. Sí, sí. ¿Y qué tal en Bogotá? ¿Se rieron mucho? Fantástico, fantástico. Uy, yo no sé, pero es un momento de la vida de los venezolanos donde estamos regados por el mundo. Sí, sí. Es curioso. Sí. Donde uno vaya, o sea, nos están pidiendo que vayamos a Israel, que vayamos a Italia, que vayamos a cualquier lugar, y en cualquier lugar hay suficiente venezolano como para hacer 4 o 5 shows. Insólito. Insólito. Y son presentaciones muy emotivas porque son lugares donde la gente va y te ve envuelto en la bandera, por ejemplo. Sí. En la bandera de tu país, que es una cosa que en Venezuela no sucede. Y hay gente que te ve emocionada de cualquier tema que los amarre o los recuerde a su patria. Es una emoción que está muy viva, carne viva, y por otra parte a ti te asocian de toda la vida con el humor. Entonces la gente espera que tú prodigiosamente los hagas reír, ¿no? Sí. En medio de tantos pesares, porque es un drama pesado, ¿no? Sí, y hay gente que ríe hasta con remordimiento, ¿sabes? Porque hay personas que piensan, oye, yo quiero desde acá, a cualquiera que me esté viendo, que tengan una relación con los estudiantes que están haciendo una cosa maravillosa y democrática en el país. Quiero que sepan que nos sentimos orgullosos de ellos. Absolutamente, un aplauso para lo que ha dicho, absolutamente. Ellos son, el futuro es de ellos. Sí. El futuro es de ellos. Y nosotros los acompañamos. Y yo he pensado, oye, ¿hasta dónde el humor tiene un espacio acá para acompañar a la lucha? Y el humor es reflexión. Y el humor que uno hace es un humor que ataca y que señala las cosas que se están haciendo mal. Y que hace a la gente, le permite pensar de una manera diferente. Exacto, la naturaleza del humor es irreverente, es rebelde y cuestiona. Sí, y tú sabrás perfectamente que hoy día, y no solamente en los Estados Unidos, en Venezuela, en todas partes, cada vez hay más programas que juegan con el tema del noticioso y el humor. ¿Por qué? Porque la gente a lo mejor llega un poco cansada y antes de poner un noticiero, prefiere verte a ti, prefiere ver a Letterman, prefiere ver a Stephen Colbert o prefiere verme a mí. Y enterarse de las cosas que pasan a través de una sonrisa para luego pensar y actuar. Sí, sí, yo creo que el humor es absolutamente, hay que aferrarse al humor, ¿no? En países que están tan crispados, el humor es aire puro. Sí. ¿No? En medio del aire que está tan viciado por los gases lacrimógenos, el humor es oxígeno. Y el humor viene bien hecho, es un humor que deja desarmado al contrincante. Sí. El contrincante a veces que no sabe cómo manejar el humor, y casi siempre es que el gobierno no se haya, no sabe manejar la clave, no sabe cómo reír de eso y responder con algo también que haga gracia. Cierto, cierto, cierto. Y entonces eso le hace caer muy mal. Por eso los gobernantes que han sabido convivir con el humor, pues gozan de mucha más popularidad. Así mismo es. En este país, por ejemplo, uno ha visto a todos los presidentes, todos, en la época de Clinton, y después Bush, y después Obama, todos pasan por los late nights. Claro. Y hacen la cena con la prensa en la Casa Blanca. Claro. Donde un humorista hace un gran speech, donde se burla del presidente frente a toda la prensa. Pero sin misericordia, 15 minutos. Rudísimo. Y el presidente se ríe, lo aplaude y lo tolera. Y eso dignifica la... Sí. Bueno, Luis, querido, quédate un rato más por acá, por favor. Aquí estoy, aquí estoy. Estamos felices de que vengas aquí a Miami, que tengas casa en Miami. No sabía que tu suegra está aquí. Sí, está aquí, está aquí. Aquí estamos. Aquí hay mucha gente muy querida. Te queremos mucho. El fin de semana, tomen nota, sábado 3, domingo 4, va a estar Luis Chatén en el Teatro Trail. Buena foto, ¿eh? Con ese aire, a Jim Carrey. Mira, mira, buena foto, buena foto. Muy buena foto. Muy buena foto, M. Bailey. ¿Te han dicho 100.000 veces que Jim Carrey se parece a ti? Me lo han dicho, y cada vez que me lo dicen, me genera, por supuesto, un halago. Pero me genera una confrontación muy rica, porque la cuenta bancaria no se parece a nada. ¿A quién más te dicen que te parece? Mira, no sé, yo creo que por la pasión que siento hacia Reni, por ese compromiso de él con su país y de ser un gran personaje del entretenimiento. Yo no sabía quién era, tú me dijiste, tienes que ver a Reni Otolina, qué gran personaje. Un gran personaje. Y qué gran dominio del idioma. Y además, cómo conectar con todos los estratos de la sociedad, desde los más populares a los más elitescos, con un lenguaje que inspira a ser mejor y que no apela a los chavacanos pretendiendo que así se hace la televisión. Regresamos después de la pausa, voy a tener que ir a internet a seguir viendo a Reni Otolina y a ver ese lugar, Salto Ángel, ¿no? Salto Ángel. Salto Ángel. ¿Cuál lejos está de Caracas? Eso está como a una hora en avión. Sí. Todo en Venezuela queda a una hora en avión. Sí. O a 16 horas en carro. Sí. Por el tráfico. Regresamos después de la pausa con el gran Luis Chatén. Ya volvemos. Bienvenido de vuelta al programa. Ha venido el gran Luis Chatén, recientemente llegado de Caracas, Venezuela, donde conduce un programa de televisión de lunes a viernes a las 11 de la noche en Televen. Ha venido con su espectáculo de humor, Chatén por todos los medios. Va a estar en Atlanta, en Houston y en Miami este fin de semana. Así es. Y en Houston nos ve mucha gente. O sea, que ya hay muchos venezolanos. ¿Te has presentado ya? Muchísimo, sí, sí, ya me presenté. Una vez en el mismo teatro donde voy a estar. Y claro, porque el tema petrolero es... Sí, cómo no, claro. Es predominante. Y hay tantos venezolanos que a raíz de la crisis petrolera, del paro petrolero, tuvieron que salir del país lamentablemente y se encuentran por allá. ¿Cómo se llama el teatro en Houston? ¿Lo recuerdas? Ah, ese no recuerdo. ¿Si ese es el Rich Theater? No, ese es el de Atlanta. Stafford. Stafford Center. Stafford Center. Stafford Center. Y volviendo, digamos, al tema político, no me quiero empantanar mucho porque... Pero quiero hacerte dos o tres preguntas. ¿Por qué meten preso a Leopoldo López? O sea, Leopoldo López desafía al gobierno, dice, salgamos a las calles a protestar, pero no hay ninguna evidencia de que él instigara ningún hecho de violencia. Mira, yo creo que meten preso a Leopoldo porque saben que lo pueden hacer. Lamentablemente los venezolanos no hemos permitido que eso pase. Leopoldo está preso y se han cumplido los tiempos de investigación que la ley permite que él esté retenido para ser sometido a esta investigación y ahí continúa. Y si él continúa fuera del momento de ley, los venezolanos hemos tenido que hacer algo importante para que lo soltaran y no lo hemos hecho. Entonces, yo creo que el abuso que se está cometiendo también es culpa compartida con nosotros. Es bueno que lo digas, porque yo he echado un poco en falta que, por ejemplo, que Enrique Capriles exija en términos más enérgicos la liberación de Leopoldo López. Después de todo, son compañeros de equipo, ¿no? Sí, a nosotros nos ha pasado, lamentablemente, que los últimos 15 años han sido de una tormenta tan, pero de verdad tan calamitosa, donde cada día la capacidad de sorprendernos a los venezolanos se nos ha agotado. O sea, yo digo que el disco duro nuestro se llena semanalmente y tenemos que borrar para empezar cada lunes. Y es una cosa terrible, que luego nos afecta en nuestra capacidad de proceder. Esas convocatorias a marcha, a marcha para el hecho, a marcha para el otro, han sucedido eventos que son inexplicables en otros países y nosotros lo hemos tolerado. Entonces, tenemos como el alma desgastada. Es verdad, es verdad. Han sido 15 años de lluvia tóxica, ¿no? La otra noche estuvo Boris Izaguirre aquí en el programa y dijo con mucha lucidez que la única salida posible a estas alturas es llamar a elecciones anticipadas. Es decir, Maduro no puede durar hasta el 2019. Esa es una cosa disparatada. Y Boris dijo, tienen que convocar a elecciones este mismo año. Y yo te pregunto, si corrieran a esas elecciones anticipadas como candidatos Capriles y Leopoldo López, ¿quién crees tú que ganaría en este momento? A mí me gustaría que ni siquiera se sometiera a eso a una votación. Me gustaría que ellos nos hicieran una propuesta conjunta a los venezolanos. Que hubiera un candidato de oposición. Donde ellos presentaran la fórmula, como ellos decidieran que fuera. Y todos los venezolanos tendríamos que acompañarla. Yo creo que, mira, si hay algo que permite que suene tan absurdo y tan ridículo, la constante historia esta de que se está planificando un golpe de Estado, aquello del golpe de Estado lento que maneja el presidente Maduro, un golpe de Estado lento, un golpe de Estado, no sé, es tan ridículo. Yo creo que está más que comprobada la voluntad democrática, la formación democrática de los venezolanos. Si los venezolanos no fuéramos realmente de un ADN democrático, ya esto se hubiera acabado hace rato. Hace rato. La simple idea de ir en contra al sistema democrático es lo que le prohíbe al venezolano actuar de otra forma. Y eso está a la vista del mundo entero. Entonces, cantarnos el cuento del golpe de Estado lento es una cosa tan aburrida. Y que, pues, solamente, supongo yo, serviría para consolar noticieros de países que están comprometidos con el petróleo de Venezuela. Bueno, hemos visto, digamos, dos, entre muchas, ¿no?, injusticias clamorosas. Meten preso a Leopoldo López, que Leopoldo es un muchacho más o menos de la misma edad que Enrique, fue precandidato, ¿no?, residencial, opositor. O sea, que estuvo ahí en esa disputa con Arria, con María Corina, era un equipo, ¿no? Sí. Bueno, ahora está preso... Su cumpleaños fue ayer. ¿Ha sido su cumpleaños? El cumpleaños de Leopoldo, sí. Primer cumpleaños que pasa en Ramos Verde, en la prisión. Es claramente un preso político, ¿no? Sí. Yo acompañé a Enrique en su cumpleaños en prisión. Yo estuve ahí. ¿Cuando Enrique estaba en la cárcel? Soplando las velas en la celda. Fui para allá. Y recuerdo perfectamente cómo estando Erika de la Vega, que también conoces bien. ¿Cómo no? Estábamos Erika, Enrique y yo, y dos personas más. Y mientras estábamos soplando la vela, habían personas constantemente de gobierno grabándonos en video. Como para llevarle ese material, ¿no?, a alguien que pudiera sentir algún tipo de placer con un espectáculo como ese, ¿no? Y fue realmente bochornoso. Pero ahí estuvimos. Y, Enrique, no creo que olvide ese gesto de amistad, de lealtad por tu parte. Él te quiere mucho. Claro, y yo lo respaldo. ¿Tienes una amistad parecida, equivalente con Leopoldo? Igualmente, claro. Sí, sí, somos amigos hace mucho tiempo. Sí, sí. Y de su esposa, de Lilian. De Lilian, cómo no, cómo no. Por supuesto. Leopoldo, mira, su esposa es que Leopoldo tiene una personalidad distinta. Bueno, gracias a Dios. Las personas podemos ser distintas, ¿no? Pensar igual, pero ser diferente. Y Leopoldo es una persona que ve la cosa de la calle como algo más activo. Y por eso él, durante todo este tiempo, fíjate, a él lo inhabilitaron, lo fastidiaron. Lo recuerdo, lo recuerdo. Y él pudo haber tomado un camino totalmente distinto. Y él decidió ser consecuente con su misión política en la vida. Y tomar la calle, visitar los barrios, visitar las ciudades y emplear tiempo y dinero en eso. Entendiendo que la calle, pues, es importante tomarla. Bueno, pues, fue él quien acompañó a los estudiantes en su protesta y ahora está preso. Y ahora está preso. No hay una sola prueba que lo complique. No hay una sola. Es evidente. Es una injusticia monumental. Y es evidente. Yo creo que él tuvo razón. Él y María Corina y Ledesma tienen razón en la idea de que la calle es un espacio público y que los estudiantes, los ciudadanos, tienen todo el derecho de salir a manifestarse pacíficamente, ¿no? Sí, así es. Así es. Así tiene que ser en cualquier parte. Así tiene que ser en cualquier parte. Eso lo defiende la Constitución. Claro. Ahora, los señores que tienen el poder, lo que quieren es que la gente tenga miedo de salir a la calle. Que la gente se repliegue, se ensimisme y que... El juego político es tan complicado, Jaime, porque al 12 de febrero yo estuve en esa marcha, en esa marcha que enredó todo. ¿Tú saliste a la calle? Yo estuve ahí, claro. Yo fui a acompañar a los estudiantes. Yo dije, los estudiantes merecen y necesitan que sepan que quienes estamos todo el tiempo hablando de esto, estamos con ellos también. Y yo fui y los acompañé hasta el final. Y cuando yo me fui, cuando yo me retiré, no había sucedido nada, los disparos y las muertes que pasaron. ¿A qué hora te fuiste más o menos? Yo me fui, no sé. ¿Tres de la tarde? No, no, a medio día. ¿Medio día, medio día? Sí. Yo agarré el metro y mismo llegué a la fiscalía y seguí. Es que todo salió bien, ¿no? Todo estaba muy bien. Ahora, las razones que motivaron esa marcha eran razones que todavía están ahí, de escasez, de inseguridad, de malestar, de mala gerencia, de todo, pues, ¿no? Pero todavía de una gente con un amplísimo espíritu democrático que solamente entiende la protesta como una vía o la vía electoral. Y de pronto el discurso aparece, este tiroteo, mueren lamentablemente personas y la cosa se torna violenta. Entonces aparecen las guarimbas. Las guarimbas comienzan a complicar también a la oposición con la propia oposición. Y la mirada, estratégicamente hablando, si tú te pones a ver esto de otro lugar, tú dices, el que está manejando esto es un genio. Porque logró sacar la atención de lo que realmente tiene el país. Hundido hacia la violencia que aparentemente planifica una oposición porque de todo se señala a los opositores. Tú agarras, le prenden candela al Cerro Ávila, que es el que tanto queremos, y dicen que esa es la ultraderecha, más no dicen quién fue. Pero es evidente que la violencia la sembró el gobierno, los operadores del gobierno, las bandas paramilitares del gobierno. Este muchacho, Basil Da Costa, y uno de los que lo cargaba, Roberto Redman, que muere horas después. Es evidente que esas balas las dispararon agentes sicarios del gobierno, ¿no? Y para el momento, en lugar de tocar ese tema, de aborrar ese tema o las pruebas, lo que vemos en cadenas de radio y televisión es como también lamentablemente le rompieron unos vidrios a un autobús. Entonces se entrevista a la gente del servicio de los autobuses que ve que cómo es posible que agredan a los, en vez de hablar de los muertos que cayeron ayer en la tarde, ¿no? Y de quiénes fueron, porque sean quienes hayan sido los que lo mataron, tienen que ir presos. Sean quienes hayan sido los que atacan una fachada y hacen vandalismo, tienen que ir presos. Sean de donde sean. Pero en Venezuela, la presentación de pruebas es una cosa que lamentablemente hace mucho tiempo no se estila. Y está ligada íntimamente con el cumplimiento de la ley. Por eso uno a veces se siente como desamparado. Sí, sí. Pues que sepas que desde aquí, desde Miami, estamos con ustedes sintiendo muy vivamente el drama venezolano y admirando esta capacidad tuya de preservar el humor, salvar el humor. Por no perder la sonrisa y el optimismo, ¿no? Porque, digo, la gente lo que espera de alguien como tú, que siempre nos ha hecho reír, es que nos digas, sí, todo está mal por ahora, pero mañana, pasado mañana, la semana que viene, las cosas van a estar mejor. ¿No, Luis? Sí, y esta lucha es diaria. Y a diario uno está ahí para interpretarla y para hacerse parte de ella desde el espacio que nos permita la vida. O sea, la radio, la televisión o tu programa aquí en Miami, Jaime. Todo va a estar mejor. A mí se ha venido Luis Ignacio Chatén al mundo. Todo va a estar mejor para él. Regresamos después de la pausa. Ya volvemos. El gran Luis Chatén. ¿Quién es la persona que ha venido más veces a tu programa, Jaime? El señor Dos Santos. ¿Cómo se llama? El que ve el futuro. ¿Reinaldo Dos Santos? Sí. Oye, ¿qué le pasa a él? Que últimamente no ha pegado una con nosotros, ¿ah? Él ha venido varias veces, ¿sí? Sí. Sí. Pero ¿quién es el que me ha venido más? No, no, no. Yo te diría que Oscarcito. Sí, qué bueno. Bueno, primero vino mami, papi. Papi y mami. Ah, qué increíble. Pero, ¿qué, qué, no atina a Reinaldo Dos Santos con la profecía o no? Yo no sé, ya es una cosa, una locura. Porque dice... La última vez dijo, como en cuatro días aquí va a pasar de todo. Y yo digo, oye, ya le está poniendo así tan corta. Sí, es verdad. Sí, sí, arriesgado. Bueno, le admiro el riesgo. Sí. Es decir, en los próximos 20 minutos va a pasar tal cosa. ¿20 minutos? Y a veces que lo va a hacer él. El hombre infrasado de charro, ya que no ha pasado, pues yo voy. Sí, que vaya él y que él dé el golpe, que haga un comploto, algo, ¿no? Que se descuelgue sobre Maduro. Y el punto termina en cinco minutos y medio. Debe ser que él está afuera tocando el intercomunicador. Vamos todos afuera. Sí. Sí. A todo esto, y ya que estamos hablando de locos, ¿qué fue de ese general venezolano que se atrincheró en su casa con un rifle? Qué buena pregunta. ¿Qué fue de él? Porque salió en las noticias y dijo, de acá no me sacan. Fíjate tú y yo, no lo sé. No lo sé. Era un héroe nacional. A lo mejor pasa mañana frente a su casa y está el seco ahí. Sí. No, con una cantidad de abejas encima. Sí. No sé qué pasa mañana. Porque ya no nos reportan qué fue de él. Es muy raro, es verdad. No lo sabemos. Yo tampoco lo sé. Sí, sí. A lo mejor está en un museo de cera. Luis, ¿cuándo es tu cumpleaños? El 8 de abril. Sí, cumplo 48 en el próximo año. O sea que este año has cumplido 40 y... Vamos a ver si el próximo año... Perdón. Mira, este sí, si este año cumplí 47... ¿47? Otro 48. Sí. Tengo un 47. Regresamos con Luis Chatén, 47. Chatén, querido, gracias por venir. A ti, Jaime. Jaime, encantado de estar aquí. ¿Te has pasado bien? Fantásticamente bien. Encantado de estar acá de nuevo. Un aplauso para el gran Luis Chatén, por favor. Un aplauso para el gran Jaime Bailey. Gracias. Gracias.